Quiero sentir súper bonitito al mío porque mi alma ya tiene tiempo teniendo frío Si tú lo quieres dejecer que no estés conmigo Me gusta, me gusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me siente sentir tu aliento llenando todo mi piel Agarré, me comienzo a bailar Me picó mi niña más linda Me acordaste, comencé a amar Noza, noza, así que se me mata Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te Felicia, felicia, así que se me mata Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo Felicia, felicia, felicia Noza, noza, así que se me mata Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo Felicia, felicia Felicia, felicia Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo Ay, sí, te llevo, ay, ay, sí, te llevo Bueno señores Y ahí estamos con un poquito Bueno claro que si amigos Somos Tribaldis Para todos ustedes y el mundo entero Voy a presentarle a mis compañeros Aquí a mi izquierda tenemos a Raúl Antonio Chávez y toco la batería Oscar Chávez y soy el tecladista Rodrigo Rafael Jorge Castellón, gurista Y su servidor Orlando Grimaldi, para servirles a todos ustedes Déjenme decirle que esta banda Tiene ya 5 años en el área Y bueno tocamos de todo un poquito Cumbia, bachata, merengue Y ahora pues con el nuevo género musical El Tribal pues nos estamos siguiendo hasta Diferentes lugares, hemos tenido ya la oportunidad De tocar junto a Grandes artistas en los festivales Y algunos eventos de discotecas Como lo que es Carlos Alejandra Lo que es la sonora dinamita Y muchos artistas más Verdad, hemos estado en muchos lugares Y gracias a todos ustedes Verdad, por su apoyo Gracias a las personas que siempre han estado Con nosotros desde los principios Saludos a mi gente de las placitas Y sobre todo a toda mi linda gente Del Salvador Saludos para Así es mi gente TV Señores, hoy nos pueden ver a través de Así es mi gente TV Y por supuesto A través del Facebook Nos pueden encontrar Verdad, escribiendo simplemente Orlando Grimaldi o Tribaldis Van Nuestro número de teléfono es 301-996-7200 Estamos para servirles Somos Tribaldis Van Mi hija de sus Y tremendo Mi hija de sus Moty Mhadow M emotic En mi penador, y sales a la casa, está en tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!